¿Cómo se arma una producción? ¿Cómo se arma una producción de fotos? Es una buena pregunta. Cuando decidimos que íbamos a ser fotógrafos de moda, de retrato, de beauty por ahí, yo no lo tenía muy bien claro en mis primeros pasos, no sabía muy bien cómo se iba a nadar, cómo funcionaba esto, nadie me lo explicó tampoco. Yo veía mucho portfolio de fotógrafos y decía, bueno, pero si me dan en ese lugar, en esa modelo, yo por ahí también lo hago. ¿Veías a Testino sacando un bonsai de 100.000 dólares? Claro. Bueno, lo que nadie te dice en el curso básico de fotografía de moda es que te vas a tener que convertir también en una especie de relacionista público y productor. Ahora, a ver, los primeros pasos para conseguir una producción de fotos es hacer un reclutamiento de un equipo creativo que vaya a colaborar con vos, ya sea de manera remunerada o por colaboración. Cuando vas a hacer trabajo de portfolio sin presupuesto, o sea, es un trabajo personal, se le dice por colaboración, porque todas las partes colaborativas del proyecto van a poder utilizar ese material final para componer su portfolio. cuando ya hay un cliente, muchas veces el fotógrafo se encarga de reunir el equipo creativo y muchas otras veces hay una persona dedicada a reunir el equipo. Pero entonces, para cerrar ese paréntesis grande que dice, lo primero que tenés que hacer para plantear una producción fotográfica es reunir un equipo creativo. Vas a necesitar una modelo, o dos, o tres, una cantidad que uno quiera, vas a necesitar de maquillaje, vas a necesitar estilismo de pelo, vas a necesitar un vestuarista que tenga estilismo de la ropa, se puede contar en situaciones ideales con dirección de arte, no es lo más común en el mercado como está hoy por hoy en Argentina. Vamos a necesitar una locación, vamos a necesitar un estudio, traslados, comida para la gente, etc. Y eso es un poco el primer paso, conseguir todo eso que esté el mismo día, a la misma hora, en el lugar de un semana a fotografiar. ¿Y el asistente? La figura del asistente fotográfico es cada vez más importante para mí. Creo que no es tan importante cuando uno recién arranca, que por ahí estás medio ahí, que si no sabes lo que estás haciendo vos, menos vas a saber qué decirle al asistente. Pero sí, a medida que me fui profesionalizando, cada vez conté con más asistencia de fotografía. Incluso hay workshops en Buenos Aires especializados en enseñar lo que es ser un asistente fotográfico. Es una figura súper importante en el centro. Es la mano derecha del fotógrafo, puede ser uno, pueden ser dos, pueden ser tres, depende de la magnitud del trabajo que haya que hacer. Y es la mano derecha del fotógrafo, es la persona a la que uno va a recurrir hacia todo. Desde lo más sencillo, que es sostenerme aquello, traeme tal, hasta la ayuda del armado del set, si es algo en lo que está involucrado el fotógrafo. Hasta cuestiones más complicadas como resolver una situación complicada de luz, por ejemplo. Es tu mano derecha, tenés que tener un asistente en el cual uno confíe y que te devuelva algo. O sea, muchas veces el asistente asiste para aprender lo que difiere a un buen asistente de un asistente es que el buen asistente ya tiene conocimientos. No es una persona a la que estás constantemente enseñándole. A ver, depende del presupuesto que haya vas a tener un mejor asistente. Hay gente que se dedica full time a ser asistente de fotógrafo y no es un trabajo para nada fácil. Una vez que tenemos nuestro equipo creativo, todos juntos en un lugar para fotografiar. Bueno, es cuestión de fotografiar, pero no, mentira. Vamos a hacer un armado de un brief. Un brief es un... Por decirlo de alguna manera, una presentación que va a pasar a ejemplificar lo que vamos a querer realizar con nuestras fotos. Vamos a tener un conjunto de referencias que, entre ellas, puedan hablar y expresar la idea de nuestra producción. A ver, ¿por qué lo digo de esta manera? ¿Por qué tiene que ser un conjunto de referencias y no una referencia? Si tenemos una referencia para nuestra producción de fotos, probablemente vamos a estar copiando. Tenemos una referencia. Si nuestro trabajo de research de referencia involucra una foto que incluye peinado, make-up, estilismo, luz, color, es copia. Con lo cual lo que se hace en el armado de un brief es discriminando por sectores lo que va a ser y componer nuestra producción de fotos. Por un lado vamos a hacer un conjunto de referencias de luces. Por ejemplo, en el que podemos elegir 4 o 5 imágenes que representen nuestra idea general de cómo iluminar esta fotografía. Vamos a hacer un desglose de lo que es nuestra referencia de make-up. Queremos que nuestro modelo esté maquillada con la piel más luminosa, con la piel menos luminosa, con labios de tal color, con los ojos así o así. Vamos a tener lo mismo en cuanto a pelo. Vamos a hacer un conjunto de imágenes que diga, quiero que sea pelo con movimiento, con ondas o un recogido, etc. Que tenga cierta textura, bueno. Y vamos a tener referencias de styling, vamos a tener referencias de mood, que yo le digo humor. Pueden haber referencias de poses, inspiracionales para el momento de la producción. Está bueno tener algunas imágenes de referencia para mostrarle quizás a la modelo, para que entre en lo que es el idioma que vamos a querer transmitir, el lenguaje que vamos a mostrar con nuestra foto. Está bueno mostrarse luego también a la modelo. Mirá, acá tenés 5 o 6 ejemplos más o menos de lo que voy a querer captar para que ella entienda y se meta un poco en el personaje. Porque la modelo pasa a ser un poco un actor de lo que va a ser nuestro fotograma. Así que está buena la idea de incluirla en el sentido de decir, mirá, la idea es esto, el humor que vamos a generar es este, lo voy a contar de esta manera, voy a hacer una combinación de planos. Le puedo decir, yo utilizo mucho la combinación de planos muy cerrados con planos más abiertos y la modelo entiende, la modelo trabajó con fotógrafos, hace fotos, posa para fotos constantemente. Con lo cual todo lo que le digamos la va a ayudar a entrar en el personaje que nosotros la estamos queriendo convertir. Sí, además te va a ayudar a que ella diga o él diga, no mirá, me parece que este estilo no es para mí y que no te cae la foto. Sí, justamente lo que iba a hablar a continuación es de que, sí, obviamente cuando nosotros compartamos este brief con el resto de nuestro equipo, vamos a de repente tener la mirada experta sobre cada una de las áreas por el experto. Cuando le muestre el brief a la maquilladora, me va a dar su feedback positivo, negativo, crítica constructiva, lo que sea, de parte de un experto. Nosotros somos fotógrafos, no somos maquilladores, ni peinadores, ni estilistas, ni modelos. Con lo cual cuando vayamos a compartir nuestra idea, nuestra propuesta con el resto del equipo, vamos a tener una devolución que puede ser completamente positiva o puede tener alguna crítica constructiva a la cual tenemos que apreciar y entender y aceptar porque va a ser de la mano de un experto. Y que por algo convocamos a nuestra jornada de fotos, por algo lo elegimos. Por otra persona en la cual no confías en su criterio y no le dejas opinar. Bien. Ahí ya con eso ya tenés armada, listo para ir a la producción. Tengo el brief, tengo mi equipo creativo, tengo mi equipo fotográfico, mi hardware. Y sí, ya estoy listo para fotografiar. No falta la citación. Ah, muy bien, muy bien, muy bien. Estuviste pasando mucha... Hasta tenemos backstage. Hay una foto backstage, espectacular. Ese fue un día difícil. El productor, Peter Marconi, el productor del programa que está mandando ahí las fotos. Es un día difícil, complicado. Sí. Pero lo sacamos adelante como siempre. Sí, es verdad, falta la citación. Bueno, es una parte... Me olvidé, gracias por haberme recordado. Lo hablé el otro día en la charla. Estuviste prestando mucha atención. Estoy muy contento. Una vez que tenemos todo pactado, ya sabemos el día, el horario, el lugar, quiénes van a participar, quiénes van a hacer la modelo, etc. Yo suelo armar un archivo con una citación donde incluyo un título de lo que voy a hacer. Pongo la dirección, pongo la hora, pongo los nombres de toda la gente que va a estar trabajando y lo envío en cadena a toda la gente que va a trabajar para hacer como una citación formal y formalizar un poco la convocatoria al día. Es una formalidad. Citar se cita siempre, se puede hacer en un mail más informal, se puede hacer reenviando lo mismo en texto por WhatsApp o lo que sea. Yo creo que hacerlo por mail y mandarlo quizás en un archivo PDF, qué sé yo, te eleva un poco más el nivel de seriedad y profesionalismo a lo que estás haciendo, que nunca viene mal. Y además te sirve, ¿con cuánto tiempo lo mandás? Vamos primero por esto. ¿Con cuánto tiempo lo mandás esa citación? Entre que empiezo a organizar la producción de fotos, yo solo o en conjunto con la productora, hasta que se termina de terminar, por lo general pasa una semana, y la citación formal está bueno mandarla dos o tres días antes. Y te sirve para que nadie te diga, ah, pero yo no sabía dónde... Bueno, claro, tal cual. Una vez que está enviada la citación y ya... Está bueno que la citación a uno se la respondan como, ok, recibido, nos vemos ahí, un abrazo. Una vez que ya está enviada la citación y está confirmada la presencia, no debería suceder que alguien se baje en el último momento. Pasa, pasa muchísimo y hay que cinturiar ahí. Sí, sí. Sí, no sé, de alguna manera se resuelve. Bien.